Vivir en el mundo, con una ilusión, enloca esperanza, sufre el corazón. Perdón, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ahí lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he ofendido, perdóname. Ten compasión, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ahí lo pagarás, tú no tienes perdón. Vivir en el mundo, con una ilusión, enloca esperanza, sufre el corazón. Perdón, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ahí lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he ofendido, perdóname. Perdóname, mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ahí lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname, si te he ofendido, perdóname. 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 Gracias.